Di cabecita loca ¿Qué estás haciendo? Sacude esa melena Que me trastorna No provoques mis celos Con esa sorna Di cabecita loca ¿Qué estás haciendo? Amén Quita ese riso terso Que me enamora Sus hechizos Del bien de mi camino Mujer quererte Y da ángel divino Quita ese riso terso Que me enamora Y el sonriso Tan lento de tus cabellos En cuyas suaves ondas Volar quisiera Es la ilusión margata De mi quimera Esos risos tan blondos De tus cabellos Esos risos tan blondos De tus cabellos Es la ilusión margata De mi quimera Esos risos tan blondos De tus cabellos Esos risos tan blondos De tus cabellos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!